Cuba Información Cinco rincones, cinco razones, cinco voces, cinco ilusiones Sin condiciones, sin opiniones, llevan la verdad en sus corazones Paco todo lo que toca lo hace bonito Paco transmite esa alegría de vivir que lo hace uno Darse cuenta de que podemos ser mejores De que podemos ver el mundo de otra forma Y a mí se me ocurrió la idea de que cuando Paco tocaba el avión La ciudad se ponía colorida y bonita porque es lo que hace Paco Y bueno, fue un placer trabajar juntos con ellos El entusiasmo de Rosa es una cosa contagiosa Y el cariño de Paco también Cinco rincones, cinco razones, cinco voces, cinco ilusiones Yo creo que para mí siempre fue muy importante El momento en que se definió que seríamos cinco hermanos Fueron las primeras horas de la detención Nos bajaron a la corte aquel primer día para preparar todo ese circo que se creó Ese circo romano que se creó y que después sería el proceso Y yo nunca olvido el rincón en aquella celda de esfera En que nos sentamos todos a diseñar nuestro destino Por decirlo de alguna forma Y en la firmeza de mis cuatro hermanos Que coincidía con mis sentimientos en ese momento Se determinó que todos seríamos uno y que los cinco resistiríamos A partir de ese momento ha sido así Seguimos siendo uno Y yo creo que es un momento inolvidable En el que comenzamos esta lucha juntos Y vamos a seguir juntos hasta el final en que logremos la victoria Bueno, el primer momento que me viene a la mente Cuando pienso en mis tres hermanos Es el momento en que ellos tres estén acá Y nos podamos abrazar y volvamos a ser cinco físicamente unidos Porque espiritualmente somos la misma persona Es una unidad que no se ha roto y no se va a romper Independientemente de que ellos todavía se encuentren Del lado de allá en las prisiones y nosotros estemos de este lado Esa unidad nunca se va a romper Siempre vamos a ser los cinco Y el primer pensamiento es Los tres que faltan acá Y los otros cinco vueltos a unir físicamente Bueno, la sensación de la libertad es una sensación bien intensa y bien bonita Después de 15 años limitados en todo sentido Y a la misma vez ha sido muy emocionante Y son emociones diarias El constatar el cariño, el afecto de las personas en la calle Que espontáneamente le demuestran a uno A través de mensajes simples, sencillos A veces ni siquiera una palabra, a veces solamente un abrazo Y en ese abrazo están transmitiendo mucho más de lo que se puede transmitir en cualquier discurso escrito O en cualquier palabra Esa expresión oral A veces con ese abrazo solamente están transmitiendo un sentimiento bien intenso Y uno lo percibe todos los días cuando está caminando en la calle Y cuando los niños le piden una foto o lo abrazan Y se sienten emocionados al verlo a uno Y eso a uno lo reconforta Yo sé que no lo están haciendo por mí personalmente Lo están haciendo porque ven en los cinco Un grupo de personas a los cuales le tienen afecto y respetan Y el reto para mí es hacerle llegar ese sentimiento De la manera más fidedigna posible a los tres compañeros que están en la prisión Para que ellos de alguna manera reciban Aunque sean indirectamente Esas emociones que nosotros estamos recibiendo diariamente Yo creo que la sensación de la libertad es abrumadora Y es abrumadora precisamente por lo que explicaba Fernando La capacidad que tienen los cubanos El cubano común De expresarte su cariño De mil formas diferentes De mil formas muy sencillas Pero que tú ves que son profundas Es inagotable Y eso te abruma Por el mismo tiempo también te compromete Yo les digo a ellos que yo no puedo describirlo Les digo bueno cuando vengan Lo van a tener que vivir ustedes para entenderlo Yo creo que ya Fernando está pasando por este proceso Pero yo se lo decía antes de que viniera Y se lo digo a ellos también Como mi hermano Fernando Hago lo posible por hacer Por transmitirlo Y desde luego nosotros siempre tuvimos un avance De lo que sucedería cuando recibíamos las cartas Todas las manifestaciones de solidaridad que nos llegaban en la cárcel Pero una cosa es eso y otra cosa es caminar por las calles de Cuba Y ver como esa libertad se siente Y como la gente te da la bienvenida a esa libertad Y bueno yo espero que pronto ellos puedan vivir eso Y tenemos que seguir luchando Porque así sea Paco es un hermano Un hermano que queremos entrañablemente Que también sabemos que nos quiere entrañablemente a nosotros Y yo creo que Paco nos ha hecho aún mejores Paco nos ha hecho superarnos Nos ha hecho ver la vida de otra forma Nos ha enseñado que todos valemos Y todo eso lo hemos aprendido más Lo hemos contratado a través de su arte A través de su capacidad para dar cariño Y a través de la sensibilidad que él muestra Hacia nosotros Y hacia una causa que le podría haber sido tan lejana Y que sin embargo le llegó Por su contacto con Cuba Por su contacto con el pueblo cubano Con la obra de la revolución Y que una persona como Paco Sea capaz de percibir todo eso Nos demuestra que todos somos importantes Que todos tenemos mucho valor Que cada ser humano es importante Y todo eso para nosotros es un honor Haberlo aprendido a través de Paco Yo creo que el arte No es arte sino es un arte comprometido De una manera o de otra Aun cuando aparentemente una obra No tenga compromiso ninguno Siempre hay un subtexto de compromiso con algo Y a mi siempre me ha impresionado La capacidad de Paco De poner la sensibilidad Esa sensibilidad tan fina que tiene En función de su compromiso con una lucha Que ha hecho subia Y que ha ayudado a avanzar De una manera significativa Yo creo que a través de su pintura Del colorido de las mismas De su expresión artística Paco ha llegado a un público Y ha llegado a una cantidad de personas Que quizás por otras vías No se hubieran podido llegar Y esa es la función del arte Y es la función de la sensibilidad De una persona como Paco Que a todos nos conmueve Cuando nos llegan sus pinturas Y cuando vemos su trabajo Sabemos que hoy los murales de Paco Están en diferentes partes de Cuba Y su documental está siendo difundido Los cuentos que ha elaborado Para cada uno de nosotros Con la historia de cada uno de nosotros Y realmente a nosotros eso nos conmueve Ver como esta persona Lucha Y pone su talento Su sensibilidad humana Y su capacidad Para la belleza En función de una causa Aparentemente ajena Y sin embargo La ha hecho subia Y la ha hecho avanzar De una manera considerable Y por tanto Yo le quiero agradecer a Paco Al hombre de los cinco Todo el trabajo que ha hecho Y le quiero agradecer a Rosa también Y al Comité de Solidaridad En España Por todo el trabajo que hace Por todo lo que han hecho Y tenemos que seguir adelante Hasta que traigamos a Gerardo A Ramón y a Tony Y estoy seguro De que Paco va a ser parte Va a continuar siendo parte De esa lucha Como lo va a seguir siendo Rosa Como lo va a seguir siendo tú Y como lo van a seguir siendo Otras personas en España Que se solidarijan por nosotros Y como lo van a seguir